¡Eso! 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 Porca sin suerte, sin suerte, sin suerte Dejé de acá, relleno en la marcha Dejé de acá, relleno en la noche Llegué caminando, el sueño me dio De pronto lo mío, mi gente me dio Llegué caminando, el sueño me dio De pronto lo mío, mi gente me dio Que sí, que sí, que no, que no Dame tu mano, que te quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Dame tu mano, que te quiero yo Eso Y eso, la lección que va a ir a la izquierda, hombre Ahí les voy a decir que va a ir a la izquierda Nos acompañan, los amigos En esa noche, cuando me ríes, amor Y eso ¡Oh! Le obrécia a mi güera, no me le cantar Con muchas palmeras, un grito pilar Le obrécia a mi güera, no me le cantar Con muchas palmeras, un grito pilar Que sí, que sí, que no, que no Dame tu mano, que te quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Dame tu mano, que te quiero yo Y eso Un grito pilar, un grito pilar, un grito pilar Un grito pilar, un grito pilar, un guato pilar Y eso, que no, que no, que no, que no Dame tu mano, que no y yo Salí de tu mano, yo me haga más fría y me caño afuera de Santa María. Salí de tu mano, yo me haga más fría y me caño afuera de Santa María. Que sí, que sí, que no, que no, dame tu mano que te quiero yo. Que sí, que sí, que no, dame tu mano que te quiero yo. Salí de tu mano, yo me haga más fría y me caño afuera de Santa María. Que sí, 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 que Música Y eso, hermanito Ahí mandamos los saluditos Ahí para el camino Eso, esta noche, mucho cariño Y eso, ahí mandamos los saluditos Para la familia Regresar